Y volvió combinación sureña, trayendo sabor, ay, ay, ay Dionisia Marquina, mi madre querida, como te quiero madre mía Aquí me tiene amor, vuelvo a cantarte, a tu ventana como lo hacía antes Aquí me tiene amor, vuelvo a cantarte, a tu ventana como lo hacía antes Cuando llegaba siempre en las madrugadas, entre tus brazos negra me acobijaba Cuando llegaba siempre en las madrugadas, entre tus brazos negra me acobijaba Tú me decías que no, y yo insistía que sí, jugándole al amor negrita hasta que al fin Tú me decías que no, y yo insistía que sí, coqueteando los dos, así fuimos felices Yo te decía que sí, y tú insistías que no, lucharía hasta morir por este inmenso amor Yo te decía que sí, y tú insistía que no, lucharía hasta morir por este inmenso amor Romano y Clemencia Rivas, en San Juan Que bonito es saber que estás conmigo Que cuando llego, tú me calmas el frío Sea de noche o sea de madrugada, tú eres feliz porque amanezco en tu cama Tú me decías que no, y yo insistía que sí, jugándole al amor negrita hasta que al fin Tú me decías que no, y yo insistía que sí, coqueteando los dos, así fuimos felices Yo te decía que sí, y tú insistía que sí, coqueteando los dos, así fuimos felices Yo te decía que sí, y tú insistía que no, lucharía hasta morir por este inmenso amor Por este inmenso amor Lucharía hasta morir Lucharía hasta morir Por este inmenso amor Para que lo bailen la gente de Mocumis ¡Ai! ¡Ai!